Vale, pues continuamos Esto, esto, hostia, que no puede saltar Buaa, buaa Esto se puede matar, vale, es una slime Que cabuela Esto era un mosquito, ¿no? Pues en mi mundo se llamaría Mierda, en mi mundo se llamaría mosquito Eh ¿Me estás engañando tú o qué? Ah, que le tengo que golpear Para que aparezca Hostia, pues como la otra ¿Pasará algo si tengo todos los... Todas las cosas esas? Vale, me las han quitado todas es por algo Vamos a coger todo esto Que hijo de puta Por tonto Pero literalmente por tonto Vale, hombre, que susto me he pegado Hace un pedo, no sé Es un pedo lo que... ¡No! Vale, bueno, espera Puedo llegar, puedo llegar ¡Ah, qué bueno! Por dos De puta madre Por tonto Mierda Espero no Vale, sí Mierda y sí Esto lo puedo matar así Pues no Esto Como que igual me mata un golpe Vale, no me mata un golpe Tengo que dar la puta vuelta Espera Igual me dejo matar Y así ya aparezco en el checkpoint de arriba Porque no hace falta... O sea, no hace falta... Lo que va siendo... Vale ¿Y esto? ¿Y qué hay? ¿Qué cojones? Corre, corre, corre Un momento Quieto, parado Quieto, parado Quieto, parado, eh Quieto, parado ¿Por qué hay dos? ¿Por qué hay dos entradas? Vaya, hombre Puto mosquito Me toca los huevos, eh ¿Por qué hay dos entradas? Mira, aquí hay un bicho Esto No Me quito todo, es verdad Me quito No os lo vais a creer Pero los pesados De lo de la factura De la puta luz Me han vuelto a llamar Mira que son pesados Son pesados Si les dices que no Y da igual, eh Te vuelven a llamar No Y son pesados, eh Y tú R, que R, que no Que sí, que sí, que sí No, hombre No, a ver Yo sé que es un trabajo Engorroso Y que Y que es pesado Pero Pero No sé, gente No sé O sea, una cosa Es ser pesado Y Una cosa Yo creo que es ser pesado Y otra No sé Tocar un poco Lo que va siendo La moral, ¿vale? Porque me llaman Como tres veces Al final Jo, pues Cansas, ¿sabes? O sea Cansas Cansas un huevo Quieto Vaya ¿Cómo va por aquí? Vale Me da igual Porque mira Lo cojo Y ya está Es igual Qué hija putada Qué hija putada Mira hasta dónde me ha dejado El puto de control, tío El puto Puto de control Como Como le dieras al pajarete Es para matarle Nada, no cojo el azul No vale la pena ¡No! Perfecto ¿Cómo es esto? Vamos Perfecto Vaya Mala suerte Bastante mala suerte ¿No? ¡Eh! ¡Eh! Vale Ah, vale Y va a decir No, tengo las tres Tengo las tres Tengo las tres Vale, vale Es que una Mía que son pesados La verdad La gente es un poco pesada Cuando quiere Demasivo pesada A ver, ¿qué pasa aquí? Yo estoy viendo ¿Qué putas? Me está tirando Me está tirando Mierda Esa nube Voy a coger esto ¿Por qué? Ahora viene hacia arriba Qué bien Qué cojones Vale, vale No sabía esto Vamos a coger todo Cogemos este No puedo cambiar De Vaya, hombre Vale, ya está No lo he matado No lo he matado ¿Verdad? No Ah, no le puedo matar Le hago daño Que es distinto Vale, vale Necesito Para quemarme la puerta Ok Ok Vale, necesito Vale No he necesito nada Ahí está La puerta Secreta Tiramos Para delante Y a ver ¿De qué va esto? Ajá Hostia Los verdes Vale Vale, vas a coger más No, no puedo coger más, tío ¿Me estás diciendo que...? Vaya Era O fijarme en lo que doy O no fijarme en nada Corre, corre, corre Ahora me viene por los dos lados Hostia, eh Cuidado Ojito, ojito Ojito al dato Vale Vaya Vale ¿Dónde me deja? Es el principio de la pantalla Estamos de coña Ja, ja ¿Y ahora qué, eh? ¿Aqueroso? Ahora te... A que no disparas aquí Gracias Puto control Menos mal Ya tengo... No, me falta uno Perfecto Gracias por haberme ¡Uh, ahí está! He hecho eso Ábrelo Vaya Ya está Ya está Ya está Easy Mierda No No Vale Me quedé sin Sin caramelos Claro Qué Tengo ¿Por dónde quiere venir ahora? Dios, no. Los pringaditos estos. ¡Oh, Dios! Solo es uno, menos mal. Ya está. Eh, no, es mecánicas, eh. Para ser un juego de tres mundos donde... Donde la peña ha metido, eh. Ha metido corazón, tío. Se nota, eh. Y esto, joder. Ahora es alteridito, macho. Cada vez algo nuevo. No sé si es peor o mejor. Esto es tirar todo... Esto es tirar todo para delante y que no te dé, ¿verdad? Seguramente. Seguramente que esto es tirar todo para delante y que no te dé. Vamos a coger lo huevo más. Perfecto. Así. ¡Oh! Pensé que no lo hacía. Pensé que me caía. Cabronazo. Oye, ¿dónde están mis tres...? Yo estoy en el checkpoint y no he visto este en ningún lado. Vale. Eso es una serpiente, ¿verdad? Ah, que me estás cortando. Es a mi kiwi. Vale. Me tengo que matar, ¿no? No puedo cogerlo. O sea, ahí te tienes que suicidar sí o sí. Por lo que veo. Vaya por Dios. Me adelanté. Me repalé. Me maté. Me acuchillé. Todo el asesinato del mundo. Bueno, estamos en un mundo oscuro, ¿no? Así que... Y qué os habéis dado cuenta, ¿eh? Sin morirme, ¿eh? ¿Os ha gustado? Os han puesto cachondos, que no soy yo. Os han puesto cachondísimos. Os he puesto cachondísimos. Os he puesto cachondísimos. Perfectamente. Vale. ¿Por qué está triste ese, tío? Y ese está enfadado, ¿verdad? Hostia, Bedrín. Pues sí que está enfadado, ¿no? Solo tengo uno, ¿eh? Pues esta pantalla tiene que ser bien larga. Vaya. Vaya, hombre. Vale. Pensé que le he dado arriba. No he visto ninguno más. ¿Esto qué? Vale, me quedo parado. Vale. No puedo llevar huevos, así que... Aquí sí. ¿Para qué me los quitas? ¿Para qué me quitas los huevos y luego me los das aquí? Pregunto. Eso es una mecánica un poco tonta, ¿no? O sea, no es a vosotros. Yo creo que sí, ¿eh? Vale. Ahí está el segundo... El segundo... ¡Ah, es un huevo de renacuajo! Vale, pues sí. Hacerte. Es un renacuajo. Traidor. Venga, fuera pa' casa. Ah, que traspasan y todo. Qué bien, ¿no? O si hubiera un checkpoint, estaría a la hostia, pero no. Vaya. 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 Creo que no me voy a disparar más, así que... ¡Dale, dale, dale! ¡Madre! ¡Oh, Chef Boy, tío! De puta madre. Seguramente que aquí lo voy a editar. No, me ha engañado tú, me ha engañado. No he visto... No he visto los estos, los pinchos, tío. Muy buena, muy buena. Uno por el juego. Vale. Vale. Aquí, ¿qué coño hay que hacer? ¿Cómo llego a ir? Vamos a armillón. Esto se tiene que romper con algo, ¿eh? No. Eso se tiene que romper con algo, ¿eh? Es que esto no lo rompo. Yo creo... Yo creo que... Tiene que haber una bomba de estas para ahí atrás. Porque no me la ha dado. Vaya. Pues no... Estoy pensando... Es que... Estoy pensando cómo se consigue ese, pero... No me ha dado... No he entendido la función de estas cosas. La función de estas no las he entendido. Para nada más. ¿Me han dado? ¿En serio? Vaya, hombre. Me equivoqué, botón. Tiene que estar cerca al final. Pues no sé cómo se consigue la última. ¡Hostia, Pedrín! ¡Hostia, Pedrín! ¿Cómo se consigue la última? Pues me voy a quedar con una, ¿eh? Me voy a quedar con... Y me va a joder, ¿eh? Yo digo... ¡Wow! Hoy quiero hacer todo. Pues no. ¿Y ese gato? Es un gato, ¿no? No son personas... Son gente muerta. Vaya. Por algo hay plataforma, yo. Iba a decir... No llego, ¿eh? Hay gente muerta, ¿eh? Pero tiene como máscaras, tío. Ah, qué bien. ¿Qué cojones? ¿What? ¡Vienen a exterminar en el mundo! No tendré que darlas, ¿no? Vale, no. Tengo que esquivar. Ah, eso es lo que hay que hacer, ¿eh? No. No, esta es de prueba. De prueba, de prueba. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Pero este exterminador está muerto, ¿no? Ah, no. Es un exterminador normal. Vale, vale, vale. Y estos son abejas zombies. Vale. Eso es lo que hay que hacer ya. Le pica la... Es cuando me pisa. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Ah, qué bien. Qué, qué, qué. De fruta madre, ¿eh? No puedo... Sí, puedo, pero... No me da tiempo. No me da tiempo, no me da tiempo. Me he captado yo. Vale, es fácil, ¿eh? Si pudiera jugar con mando, tío... Esto sería todavía mucho más fácil. Muchísimo más fácil. Me parece genial cuando me pasa esto, tío. Me he equivocado de botón. Me he equivocado de botón. No tiene otro nombre. Me equivoqué de botón. Ah, qué bien. Prefiero morir. Porque para hacer el gilipollas... Ay, Dios, de verdad. Estoy tonto. Y es fácil el jefe, ¿eh? Súper sencillo. Es como cuando encuentras una pelea que es súper sencilla, pero se te atasca por algún concreto. Por lo igual. ¡Ey! Muy justo, ¿eh? Cabrón Y serán tres veces, ¿eh? Es que me lo veo venir Caramelo, caramelo Vale, bien No sé si le he dado, ¿eh? Merezco morir Merezco morir Merezco morir No tengo otra palabra Merezco morir, ¿eh? Literalmente Es que merezco morir ¿Sabes por qué? La tontería de que tengo que pulsar dos botones Pero es que no sé Yo me bloqueo, me bloqueo Cuando no cojo mando me bloqueo, macho Cuando estoy con el tecro me bloqueo muchísimo Donde hay un mando, gente Que se quita el puto tecro Literalmente Ah, ese era bueno Ese era bueno Lo que me iba a dar era bueno Me quita los huevos, ¿eh? Al segundo golpe, por lo que veo Venga, hombre Buah, está buena Está buena Está buena Pues la perdí No, no, no Por favor No Menos mal que son tres gols Yo he contado a este que eran cuatro, ¿eh? Yo este iba a contarlo como con cuatro, ¿eh? No os voy a mentir, ¿eh? Yo digo, este son cuatro Vale ¡Oh, mi hijo! ¡Hijito! ¡Oh, qué cosa! ¡Oh, cómo se! Mira Estoy teniendo Estoy teniendo Estoy engordando de dulzura Es tan dulce que estoy engordando de dulzura Pero nos hemos quedado Si sabemos dónde Cómo conseguir O sea Sabemos dónde está Pero me he quedado con este, tío Me he quedado con saber Cómo se consigue el El último Pues nada, gente Esto ha sido el juego más bonito Que vais a ver Este año Seguramente El más cuqui El más adorable El más Entrañable El más Pues eso Espero que os haya gustado Recordad que tenéis abajo en el link Y si sabéis cómo se consigue Este último Renacuajo Me lo decís No sé si habrá un secreto Por conseguir todos Yo creo que no Pero bueno Si hay algún secreto Yo miro Y hago otro vídeo Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!